Compartimos ahora más información de la jornada. En primer término comenzamos con el inicio de las clases. Estamos hablando en el marco de la provincia de Buenos Aires, ya que el gobernador Daniel Scioli anunció que el 5 de marzo del 2014 van a comenzar las clases en la provincia y de esta manera se respeta el calendario escolar de 190 días de clases. Scioli detalló que en coincidencia con lo resuelto por el Consejo Federal de Educación, la prioridad es garantizar los 190 días de clases, pero a la vez que armonizando el calendario escolar con la actividad económica, turística y social de los diferentes destinos turísticos de la provincia y así fue que resolvieron que las clases empiecen entonces el primer día hábil de marzo.